Muy buenas tardes a todos. Soy David Rivas, secretario del jurado, y vamos a proceder a anunciar los resultados de esta tarde. Antes de ello, dar la enhorabuena a todas las bandas participantes, a todos los músicos y a sus respectivos maestros por el trabajo desarrollado y por ofrecernos una tarde musical, la fiesta de la música aquí en Galicia, este fin de semana en Narón. Agradecer a todas las instituciones que hacen posible que un año más se pueda celebrar el certamen gallego de bandas de música, por supuesto a la Federación de Bandas y a toda la gente que colabora de forma voluntaria para que todo salga como hasta ahora a pedir de boca. En tercer lugar, decir que el jurado formado en esta ocasión por los maestros David Fiúza, Pérez Vicalet y Andrea Los, pues han estado deliberando y anotando sus puntuaciones, haciendo las observaciones correspondientes, y tenemos que decir que el máximo que se puede alcanzar en esta categoría son 600 puntos. A partir de ahí les voy a explicar cómo lo vamos a desarrollar. Voy a decir el tercer premio, la puntuación, pero no diré el nombre de la banda. Segundo premio, también la puntuación, tampoco diré el nombre de la banda. Y crearemos un poquito de tensión hasta el primer premio, que sí que diré la puntuación y el nombre de la banda. Y después de la euforia lógica y los aplausos, nombraremos también para reconocer su trabajo y su labor, el segundo y el tercer lugar, las bandas correspondientes a esos puestos. Pero antes de proceder y de ir a lo que realmente les interesa, decir que siempre, siempre, todos somos ganadores porque gana la música. Pues bien, el jurado formado por los maestros David Fiuza, Pérez Bicalet y Andrea Loss han decidido con sus valoraciones que el tercer premio obtenga 382,5 puntos. Segundo premio, un total de 430,5 puntos. Y ahora sí, van a escuchar puntos y seguido, seguido tampoco, porque hay que crear un poquito de emoción, ¿no? Pero diremos el nombre ya de la agrupación. Primer premio con 459 puntos para la banda. Asociación Musical Armonía de Parla. Enhorabuena. 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 Escuchamos ahora, por favor, también por respeto a las otras agrupaciones. Segundo premio, les recuerdo que con 430,5 puntos, Banda de Música de Lourenzá. Enhorabuena. Y tercer premio para la Banda Popular de Tui. Enhorabuena también. Bravo. Pues enhorabuena a las tres agrupaciones. El papel del jurado ya saben que es complicado. Y nosotros les emplazamos mañana a las cuatro de la tarde en este mismo auditorio de Narón para disfrutar de la segunda, la primera sección y la gala final de entrega de reconocimientos. Gracias a todos y hasta mañana. Gracias a todos y hasta mañana.